Las Islas Canarias, sin duda alguna, las hacen especial sus bosques, dunas de arena, volcanes, piscinas naturales. Una naturaleza salvaje que llena de contrastes los paisajes de la isla. Sus cuatro parques nacionales y las siete reservas de la biosfera hacen además que esté considerado uno de los ecosistemas más valiosos del mundo. Un clima suave y placentero que permite disfrutar de la isla y de sus encantos más secretos, playas de ensueño y la posibilidad de poder elegir entre tumbarnos sobre la arena fina o en playas de roca volcánica o incluso en todo un abanico de pequeñas calas solitarias. Las hacen todo un atractivo para los amantes de las olas y el bronceado. Pero no solo eso, Canarias es también tierra de deportes, de gastronomía, de naturaleza virgen, de artesanía y cultura. Un crisol de posibilidades que, aunque se pueden encontrar y llevar a la práctica en todas ellas, se vuelven algo más especiales en una concreta. Islas Canarias ofrece todo lo que buscas, por eso hemos seleccionado para ti qué ver y hacer en las Islas Canarias. Somos Viajo y Descanso. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Primero, Fuerteventura. Fuerteventura es un lugar hecho para amantes del deporte, ya que se puede llevar a cabo todo tipo de deportes, desde exóticos como la bola canaria o el juego del palo al buceo, las salidas en catamarán, la equitación, el golf, el ciclismo en ruta o el kaisurf. Posee 150 kilómetros de playa de arena dorada y aguas turquesas, el mejor marco en el que desarrollan todo tipo de actividades. Corralejo y Puerto del Rosario al norte, así como Costa Calma al sur, suelen ser los focos que atraen a la mayoría de los turistas. Además de ser toda la isla reserva de la biosfera, es también reserva a Starline, gracias a la belleza y limpieza de sus cielos que permiten observaciones de estrellas impactantes. 2. Tenerife. Si hay un rincón canario que ha apostado claramente por el turismo de gran lujo, es la isla de Tenerife. Por un lado, con establecimientos que atraen a los VIPs más exigentes, especialmente los situados en la costa de Adeje. Pero también que sea el lugar en el que más restaurantes con estrellas Michelin hay en Canarias. De Ries Carton, Abama, Kabuki, Kazan. Que se haya desarrollado todo un programa de turismo gastronómico en torno a las especialidades y vinos de la isla, así como a los spa y balnearios. Y todo ello sin olvidar el T&D o los diferentes beach clubs. 3. La Palma. Este recuperándose poco a poco del horrible incendio que las apoyó el año pasado, la isla de La Palma es uno de los focos principales del turismo activo en Canarias. Además del museo en sus fondos profundos llenos de cuevas, no faltan opciones para realizar moon bike, senderismo, observación de estrellas. La red de senderos tiene 1.000 kilómetros señalizados con balizas y no falta la oportunidad de recorrerlos en quad o sobrevolarlos en parapente, así como circunnavegar La Palma en una piragua. La naturaleza salvaje única en el mundo permite fragancias florales inimaginables en un paseo, así como adentrarse en bosques perfectos. Muy atractivo a los que quieran empezar a andar por la mañana y no querer parar al caer el sol. Un rincón favorito de los tilos, uno de los bosques de laurisilva más importantes del archipiélago canario. Entre los sabores a degustar en excelencia es el pescado a la brasa en la playa de Tazacorte. 4. Gran Canaria. Si hay algo que los canarios saben hacer a la perfección, eso es divertirse. Para amantes de la fiesta disfrutarán del carnaval de fama universal. Es una buena muestra de ello, pero no la única fiesta. De hecho hay una isla de la Gran Canaria donde convergen todo tipo de actividades culturales que invitan al disfrute con diferentes grados de locura. Desde los festivales de ópera y cine en Las Palmas, a las fiestas más salvajes de Maspalomas, pasando por las fiestas del charco, donde todo el mundo acaba embarrado, los bailes de solajero, las tradiciones festivas de los pescadores. Es casi imposible aburrirse si eres todo un fiestero, porque podrás hacerlo las 24 horas al día, esté el sol o la luna. Un lugar donde te podrás sentir agradable viéndolas a bubilla, Garcetas, Vuelvepiedras, Chorlitejo, Correlimos, Sarapitos, Cotorras y Alcaudón Real. Nos detenemos un momento en nuestro recorrido para tomarnos un ron, que es una de las bebidas que más se fabrican en las Islas Canarias. Por eso, es una de las más empleadas a la hora de elaborar los cocteles típicos de la zona. Asimismo, te invitamos a darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continuamos. 5. El Hierro Si eres amante de la tranquilidad, este es el lugar perfecto. No hay masificaciones, no hay estrés ni prisa. La vida contemplativa, tranquila, tienes este rincón esquinado o por su particular retiro estival. Este particular espacio es la más occidental y meridional de las Canarias. De hecho, hasta 1885, la punta de Horchilla fue considerada el meridiano cero, convirtiéndose así en uno de los más usados en los mapas del siglo XVI y XVII. Es la primera isla completamente autosuficiente, mediante fuentes de energía renovables y cuenta con 46 puntos de inmersión en un paisaje submarino que aún se está formando. La última erupción fue en 2011. Así que si te gusta el silencio, tranquilidad y hacer cada día una aventura sosegada, tienes a tu disposición este inigualable lugar. Además de contar con el fondo marino de La Restinga, lleno de vida, también puedes hacer una excursión al Mirador de la Peña con vistas impresionantes. 6. La Gomera Este es un escenario para aquellos que aman lo mágico y es reserva de la biosfera tanto por su ecosistema marino como terrestre. La isla de La Gomera bien podría parecer un espacio en el que tramoyistas cambian constantemente el paisaje. De valles, de palmeras a bosques milenarios, pasando por playas de arena negra, aguas turquesas y brillantes, acantilados ralos y oscuros. Puedes acercarte al bosque de El Cedro, que es imprescindible como gocear a la mar en busca de ballenas. Es el lugar de Canarias donde hay más concentración de cetáceos. Otro plan perfecto es ir de caserío en caserío, probando exquisiteces y viendo la arquitectura tradicional. Así que quedarás atrapado y sorprendido a cada vuelta del camino con un paisaje, algo que también podrás disfrutar de una excursión y adentrarte en el Parque Nacional de Garajonay. 7. Lanzarote La asombrosa naturaleza volcánica de Lanzarote hace que baste un par de minutos para enamorarnos de sus paisajes únicos. Es una de las islas que más presume de playas, en tanto que cuenta con algunos como la de Papagayo, considerada la mejor de España, con diferentes áreas de Guise, Playa Blanca, Puerto del Carmen y Manfaya. Lanzarote se ha configurado como uno de los rincones más especiales en materia gastronómica, por eso es ideal para amantes de la gastronomía. Cocineros que llevan a cabo cocina de autor añaden a sus menús un sinfín de platos e ingredientes autóctonos, convirtiendo el resultado en todo un paraíso para los sentidos. Así que si eres un apasionado de los gourmet y de que te sorprendan en la mesa, este es el sitio correcto. Este hermoso lugar alberga un rincón que te hará feliz. Vale la pena atreverse a vacacionar en este paisaje lleno de vida, como lo es Playa Papagayo, un espectáculo al atardecer. También puedes ir de excursión en el Parque Nacional de Timanfaya, que es un espacio natural protegido español situado en los municipios de Yaiza y Tinajo, en la isla de Lanzarote, comunidad autónoma de Canarias. ¿Te gustó este paseo? ¿Te gustaría hacerlo realidad? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Además sería genial si nos regalas un like y compartes este video con tus amigos. Si no te has suscrito, este es el momento de hacerlo y de activar las notificaciones. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con viajo y descanso. Hasta la próxima.